Y ahora en nuestro espacio de entrevistas Interzona estamos con Mari Carmen Soria, vocera de la Caja Progresa de Dolores Hidalgo. Bienvenida Mari Carmen, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Al contrario, muchas gracias a ti por invitarme y a todo el público que nos hace favor de vernos. Bueno, de verte a ti siempre. No, no, y también a ustedes que son los que le dan cuerpo al programa porque nos traen la sensibilidad de muchos problemas que hay en Guanajuato. ¿Cómo van las cosas? Ya se abrieron las puertas del Palacio de Gobierno. Te hemos visto protestando en informes de gobierno y en otros eventos. ¿Por qué no te escuchan? ¿Qué ha pasado? Pues yo creo que escuchan, pero muy bajito. Ahora vamos a regalarles un aparato. Mira, yo vengo a decir con mucho gusto que se ha avanzado, ya estamos ahorita, puedo decir, que en el 90% del trámite. ¿Por qué digo el 90%? Porque ya se hizo la auditoría, ya se pusieron las denuncias penales, ya se abrió una oficina de FIPAGO que estuvo trabajando a partir del 7 de septiembre al 1 de octubre para revisar los documentos de los socios, para acotejar el original con unas copias y poder hacer el expediente. Esto ya lo está haciendo directamente FIPAGO. El 28 de septiembre hablé con el licenciado Jiménez, que es el subsecretario de FIPAGO, y él me dijo... ¿Un fideicomiso federal? Fideicomiso federal de la Administración Pública Federal, y él me dijo, Marí Carmen, el día de hoy el comité técnico, donde están todos los representantes del gobierno federal, que en este caso la Comisión Nacional Bancaria, NAFIN, Secretaría de Hacienda, Gobernación, está todo firmado. Por parte del gobierno federal ya está absolutamente todo. La responsabilidad va a recaer la firma del gobernador. Porque tiene que poner dinero. El 30%. Un poco hay que recordar el mecanismo, para que la gente recupere una parte de sus ahorros, hay un tope, no es el 100% de sus ahorros. La federación pone una parte y el gobierno del Estado pone otra parte. Se va a apoyar y a rescatar los ahorros que tengan menos de 240 mil pesos, con el 70% de esa cantidad. De tal manera que todos los que tengan 240 mil pesos podrán recibir como máximo 169 mil. Si alguien tiene menos 50, 10 mil pesos. Si tiene 50 va a recibir el 70% de esos 50. 70% para todos. El 70%. Y de esa cantidad, el 30% lo pone el gobierno del Estado de Guanajuato, y el 40% el gobierno federal. Ahora, ¿reciben su dinero quienes hayan presentado denuncia penal? ¿O todos? ¿Todos los ahorradores? No. Aquí hay una interpretación de la ley, que yo creo que lo van a corregir próximamente los diputados y los senadores. Esta ley se corrigió o se modificó el 28 de abril del año pasado, el 2014, y se le ha aumentado en las denuncias penales. Porque recordábamos que había fraudes y se iban tan tranquilamente. Pagaba el gobierno federal, el gobierno estatal, perdíamos los ahorradores y quien defraudaba, pues no pasaba nada. Pero parece ser que de nada sirvió, porque en el gobierno del Estado de Guanajuato, yo te quiero decir que el gobernador desde el principio ha retrasado esta situación. Desde el principio la ha retrasado, sobre todo en las denuncias penales, tardamos ocho meses con las denuncias penales, imponiéndolo aquí, lo dije varias veces, entre la Procuraduría Federal y la Procuraduría Estatal. Al día de hoy no sabemos exactamente qué esté pasando. Yo lo quiero decir con toda seguridad, sin temo de equivocarme, ojalá y me equivoques, me da mucho gusto, que nos van a pagar con impunidad. ¿Qué quiere decir? Que nos van a pagar para que ya esto se olvide, se acabe, pero no va a haber consecuencias para los que hicieron este fraude. Eso casi te lo puedo asegurar, porque el Ministerio Público no se rompe con nosotros. Yo hago un fraude y el gobierno le paga a las personas que son mis víctimas y yo pues ya gané. Y entonces ahí es donde te digo que está la interpretación de la ley, porque la ley dice que debe haber denuncias penales. Ahora, no necesariamente dice que tienen que ser todos y cada uno, pero con las denuncias penales que haya tres o mil... Estamos hablando de cuántos ahorradores, Maricarmen, recuérdame. También ahí hay un problema. Se hablaba de 11.200 socios al principio del 2014 y ahorita la auditoría resulta que da 4.228 socios. De esos 4.228 socios solamente se han acercado hasta ahorita a FIPAGO cerca de 1.300 y quedan pendientes algunos 550 que no se han enterado que están delicados de salud o que están en Estados Unidos y que están teniendo problemas para tener citas con los consulados para que les hagan las cartas poder. Porque, mira, hay gente que dice, oiga, yo tengo 50 mil pesos, me van a dar 35 mil o 40 mil. Irme a México es abandonar mi empleo, todo, y luego le tengo que pagar al coyote 5 mil o 6 mil dólares a como está en los lados ahorita, pues no me conviene. Incluso muchos lo quieren dejar perder. Pero los estamos asesorando para que vayan a su consulado, no importa si están de manera legal en el país o están como inmigrantes indocumentados, pueden ir a su consulado a hacer una carta poder, enviarlo por correo aquí a Guanajuato, o lo decide algo que lo recibe alguna de sus familias y cobrar por ellos ese dinero. Bueno, ¿y estas mil personas serían las que estarían en primer lugar de la lista? Así es, así es, porque se van haciendo los expedientes, se van cotejando. De aquí se van a hacer varias mesas de trabajo. Va a haber gente que va a cobrar por los que ya fallecieron. Entonces, esos se van a otra mesa de trabajo porque hay otra documentación. Va a haber gente que a lo mejor su documento está alterado, le falta alguna firma o algo, eso se va a pasar a otra mesa. Y ahí sí se respaldan esos con las denuncias penales. Porque obviamente ellos no hacen mal los documentos, sino lo que hizo la administración que estuvo al frente de Caja Progresa. Pero bueno, nosotros siempre hemos manifestado nuestro descontento y nuestra desconfianza a la auditoría que se hizo, que hasta la fecha no nos han dejado verla. Yo quiero decirte que yo soy parte del comité liquidador de la caja. No nos han dejado verla, no nos han dado los resultados de la misma. ¿Quién no las deja? El gobierno del estado de Guanajuato. ¿No fue y pagó? No, ya tuvimos una reunión incluso en México, estando presente... ¿Por qué el gobierno controla el tema de la auditoría si la caja está regulada federalmente? Porque la paga el gobierno del estado de Guanajuato. La auditoría. Así está la reglamentación. La paga el gobierno del estado de Guanajuato. Ellos son los que contrataron, incluso recordarán, todos los que nos ven, que hubo una foto muy famosa, muy bonita, del licenciado Antonio... Antonio Salvador García. Antonio Salvador García, secretario de Gobierno, con la señora Lidia Arbicio y el comité de administración, que son los presuntos defraudadores, diciendo que ya escogieron el despacho auditor ellos. No, cuando antes también habíamos tenido el video del señor García Cerrillo, diciendo que estaban conscientes de que había lavado de dinero. ¿Por qué esta protección a Lidia Arbicio? ¿Ustedes ya tienen alguna noción? Bueno, nociones sí tenemos, lamentablemente no tenemos toberas. O sea, los hechos están ahí. El gobierno nos retrasa el pago. Ahorita, como te digo, ya no hace falta que firme el gobernador. ¿Por qué no ha firmado? No lo sé, ha de tener mucho trabajo para una firma. Ya está todo. En FIPAGO nos dijeron, ya está. ¿Es el monto del que estamos hablando que regresaría a los errores? ¿Este 70% hasta el tope de los 240 mil pesos? Se habla, me dijeron en FIPAGO, que es un total de 36 millones de pesos, de los cuales el 30% es... ¿12 millones aproximadamente? Aproximadamente 11 millones 900 serían del gobierno estatal y el demás al gobierno federal. ¿Han podido dialogar con Miguel Márquez? ¿Les ha abierto la puerta? No. ¿A qué nivel han llegado? No hemos pasado de... ¿De García Cerrillo? No, ni siquiera García Cerrillo nos recibió una vez, pero de ahí en más su principal representante... Mario García Granados, asesor del Secretario de Finanzas. Mario García Granados y el señor Cerrillo, quien es una persona bastante agresiva, bastante prepotente. Realmente nos ha tratado muy, muy mal. Yo quiero decir que... ¿Asesor de la Secretaría de Gobierno? Asesor de la Secretaría de Gobierno. Ha sido el que nos ha atendido cuando hemos venido a manifestarnos y de la peor manera, de la peor manera. La última vez que estuve yo aquí en Palacio de Gobierno, incluso yo fui golpeada por un policía. Me dijeron que levantaba una denuncia. No voy a levantar una denuncia contra un servidor público que lo manda otro señor de otro nivel. Esa es su función, golpeada, agredida a la sociedad. ¿La caja progresa sigue funcionando como tal? O sea, Lidia Arbicio sigue teniendo oficinas abiertas, la directora gerente, no sé... ¿Tiene unas oficinas abiertas? ¿Captando ahorros, haciendo préstamos o no? La gente nos ha dicho que, sobre todo la gente que tiene mayor cantidad de 240 mil pesos, la tiene ahí cooptada, diciéndole yo te voy a pagar, ¿no? Y si no te voy a pagar es por culpa de Maricarmen Soya y del movimiento que está ahí, que ellos hicieron un fipago. Está... nos dice la gente que está incluso diciendo que va a abrir otra caja, ¿no? Que ella va a seguir trabajando porque tiene el apoyo político. Ella siempre lo ha manifestado, siempre, y en los hechos pues lo vemos. Lo vemos que sí hay algo de apoyo o por lo menos... Yo te lo voy a poner así de sencillo. De omisión de complicidad. De omisión, te lo voy a poner así de sencillo. Si el gobierno de la República ha sido marcado por la Casa Blanca, por la famosa Casa Blanca, yo creo que el gobierno de Márquez Márquez va a quedar marcado por la indiferencia y la impunidad en el caso Caja Progresa. ¿Has pedido una cita con el gobernador? He pedido cita desde el principio. El gobernador no nos atiende. Es más, estuvo yendo Dolores Hidalgo para lo del bando que se da en las fiestas patrias, fue al grito. ¿Te supone que es un gobierno de puertas abiertas, que se le puede acercar a todo mundo, que le gusta dialogar mucho con la gente, le sonríe mucho? ¿Te has parado frente a Miguel Márquez? No, no he podido hacerlo. No hemos coincidido en las agendas, no he podido hacerlo. Pero las veces que hemos venido a solicitar cita, no nos la han dado, nunca nos la han dado. Con quien sí sabemos que se juntan y ahí está la foto, pues es con la gente que defraudó, con la gente de Lidia Armiso. El secretario de Gobierno, por lo menos. El secretario de Gobierno, hasta al menos eso ahorita lo que sabemos de manera pública. Entonces, nosotros reafirmamos y creemos que se nos va a pagar con total impunidad. Yo espero equivocarme, me gustaría tener una sorpresa por parte del procurador, ni el procurador. No digo, pues ya están duras y les pagan, es una buena noticia. Sí, sí, porque ahí va a ser no pago y aparte la impunidad. Pero el procurador nunca tampoco nos ha recibido. Nos atendió una vez que venimos a cerrar la procuraduría, su asesor y su secretario particular. Dijeron que iban a estar en comunicación con nosotros, jamás hemos vuelto a tener alguna atención por parte de ellos. Ni contestarnos el teléfono. Bueno, este 10% que falta para llegar a la meta, ¿cuánto tiempo se va a tardar? Porque a veces ese último tramo... Aquí ya no hay problema porque ya empieza FIPAGO. O sea, tiene que firmar el gobernador. Firmando el gobernador... No hay nada que lo obligue, FIPAGO no le puede decir. No, no hay nada que lo obligue. Eso es algo también que quiero dejar muy claro. No hay nada que lo obligue. Pero entonces me preocuparía mucho que el gobernador pagó una auditoría. O bueno, al menos que haya sido para limpiar algo que les interesara limpiar o ocultar en Caja Progresa. Fíjate que no lo había pensado hasta ahora. Fíjate lo bueno de una entrevista. No hay nada que lo obligue, tienes razón. Pero ¿por qué habría hecho una auditoría? No hay más que dos motivos. O nos quiere pagar a su ritmo, muy lento, entorpeciendo esto cada vez más. O quiso saber qué exactamente había ahí para tratar de limpiarlo, ocultarlo. Lidia Ruiz dice abiertamente que ya ha pagado campañas de políticos de diversos partidos. Totalmente. Mira, hemos descubierto lo que iba a decir. Hemos descubierto... A ver, ¿y nada obliga a que tengan ustedes copias de esa auditoría? Pues lo vamos a solicitar por escrito. Estamos ahorita hablando con nuestros abogados. ¿Por los vías de acceso a la información? Lo vamos a hacer por ver el acceso a la información y aparte porque yo soy parte del comité liquidador. También estamos hablando con los abogados que nos asesoran para solicitarla. Pero obviamente si ellos escogieron un despacho a su modo y ya tienen la auditoría todo este tiempo, la pudieron haber manipulado. O sea, al final de cuentas siempre va a quedar la duda de qué fue lo que exactamente pasó en Caja Progresa. Y por eso decía que si al gobierno federal lo manchó el caso de la Casa Blanca, pues al gobierno estatal creo que también va a quedar la mancha de un fraude tan doloroso y tan grande en Dolores Hidalgo. Efectivamente no hay nada que obligue al gobernador. Esperemos que el hecho de abrir oficinas de FIPAGO, de tener ya todo el proceso al 90%, no sea para hacer una burla tanto del gobierno federal como de los ahorradores. Por eso es que yo creo que sí nos van a pagar, pero en el momento en que el gobernador diga, yo creo que cuando acaben de arreglar algunas cosas, algunas cifras, y bueno, estamos en espera de eso. Bueno, pues seguiremos platicando, solo queremos que no se tarde mucho. Cuando ya sea seguro que la gente puede pasar, hay que informar a dónde y cómo y con qué procedimiento. Se va a publicar. El procedimiento que falta es firma del gobernador, depósito en una cuenta tanto por parte del gobierno federal como el estatal, que eso puede ser en las 48 días siguientes. Y entonces se publica en un día de oficial de la federación dos días consecutivos, tanto en los medios locales, y se hace otra vez otro calendario para que la gente vaya. Los que ya empezamos, los que ya llevamos la documentación, esos cheques pueden salir y se hacen bloques. O sea, no se retrasan los primeros porque haya gente que esté retrasada. Puede ser un bloque, dos bloques, tres bloques, hasta que se terminan de pagar todos los que soliciten esta situación. Aquí el problema es la gran cantidad de gente también que tenía más de 240 mil pesos, y que va a perder todo su dinero. O sea, ellos no entran ni siquiera con el tope de 240. No, porque imagínate que alguien que nos está viendo, o tú, tú veas tres millones de pesos. Que trabajaste toda tu vida y ahí pusiste tu jubilación o vendiste tu casita, los tres millones de pesos. Y te digan ahorita, entra a FIPAGO y solamente vas a recibir 169 mil pesos. Pero lo que han querido ocultar, y yo lo he dicho en todas mis reuniones y aquí en tu programa, que agradezco mucho este espacio, es que si hubiéramos, desde un principio, nos hubiéramos unido todos como ciudadanos, todos los afectados de este fraude, hubiéramos podido hacer dos vertientes. Los que íbamos por FIPAGO de menos de 240 mil pesos, que ahí entro yo, y los que tienen más cantidad de dinero. Y entonces se hubiera podido hacer un concurso mercantil. Y ahorita, si nos pudieran dar los resultados de esa auditoría y viéramos que están gentes que deben, que deben 10, 12, 15 millones, o que hay tantas propiedades embargadas, a nombre de Caja Progresa, las gentes que tienen más dinero pueden hacer un concurso mercantil y rescatar parte de su dinero por ahí. Pero no sabemos nada. Quiero decirte que sabemos de muchos embargos por parte de la señora Lidia Arviso, como representante de Caja Progresa, pero vamos al registro público, la propiedad hemos pedido folios reales y no hay una sola propiedad a nombre de Caja Progresa. Entonces, ¿dónde están esas propiedades? ¿A nombre de quién? De Lidia Arviso, probablemente. Hemos buscado también a nombre de Lidia Arviso y no las hemos encontrado. Algo está pasando. Nos dicen que puede ser a nombre de una recicladora, a nombre de un negocio particular, o a nombre de otras gentes que se están prestando a esta situación. Por eso no es menor lo que está pasando. Allá entramos al terreno especulativo, pero por eso la auditoría sería muy importante. Exacto. Para acabar con las especulaciones, sería bueno tener la lista de los que deben hablar con ellos, porque aquí es otra cosa. Fíjate, a la gente que debía, por ejemplo, 50 mil pesos, con los intereses que les están generando conforme a la caja, a veces que les cobran hasta 300 mil o 400 mil pesos, y les embargan una propiedad de 500 o 600 mil pesos. Los que deban, si van con FIPAGO y dicen, señor, yo debo y vengo a pagar, como no nos están pagando intereses… O sea, hay un doble problema. También los deudores de la caja están en… Los deudores de la caja deben de pagar, tienen que pagar. Porque si no, ¿de dónde va a recuperar dinero FIPAGO? No, pero si ya pagaron una parte, también eso tiene que estar registrado, ¿no? Sí, es que lo hicieron a nombre de caja PROGRESA, pero si no, se van a quedar con su misma deuda. Qué horror. Pero la diferencia… ¿Cuánta gente en ese caso, sabemos? Hay bastante, bastante gente. Yo creo que estamos hablando de cerca de unos 230 agentes que yo tengo registradas. Pero no es lo mismo que tú le pagues a FIPAGO a que le pagues a un equipo de gente que todavía está actuando de manera dolosa porque esa gente te va a cobrar 500 mil, 600 mil, te va a cobrar con el… Y que no te lo registre nunca a tu crédito, que no haya documentado. Y que no te lo registre a tu crédito. Así es. En cambio, si tú debes 50 mil pesos o 100 mil a la caja, cuando entras a FIPAGO a pagar, pagas los 100 mil pesos solamente. Entonces, todas esas gentes que perdieron sus propiedades, sus casas, sus terrenos, pues fueron prácticamente robadas. ¿Impacta la economía de Dolores y de la mayoría por esto? Totalmente. Imagínate que la economía se sentó, la gente dejó de mandar sus dólares a las familias porque hay un paquete de los mandos y los vas a hacer perderizos. Yo hablaba del tejido social. La otra vez vi en Zona Franca que iban a meter 2 mil millones de pesos el gobierno del estado de Guanajuato para la cuestión del tejido social. 2 mil 500 millones. 2 mil 500 millones. Pues yo le quiero decir a estos señores que ¿cómo van a reconstruir un tejido social con impunidad? Si la impunidad, la violencia, la delincuencia acaba con el tejido social y hasta con la democracia. Hay que tener cuidado con eso. Muy bien. Seguimos platicando del tema. Yo creo que contra tu optimismo pienso que todavía puede tardar mucho esto. Ojalá que no, ojalá que yo me equivoque. Está en manos del gobernador. Ahorita el gobernador es el único que está retrasando en este momento el pago de Caja Progresa y la transparencia de la auditoría en Caja Progresa. Está ocupado cambiando a sus subsecretarios. Pero lo platicaremos pronto, Maricar, ¿no te parece? Con todo gusto. Muchísimas gracias. Yo venía aquí a dar buenas noticias. Aquí estaremos con Maricar Menzoria para saber, le hemos dado seguimiento a lo que ha pasado en Dolores Hidalgo, en Caja Progresa, como otras situaciones similares en el estado, aquí en León también. Y estaremos atentos a lo que siga. Vamos a una pausa.